Acá llegamos al parque Interlagos, acá tienen los costos. Buen día, jefe. Mariana. Gracias, muy amable. Obviamente no están habilitadas las piletas, pero tienen todo un complejo de estructura para hacer de juegos allá atrás que ahora lo vamos a ver. Está lleno de muñecos de Disney, acá está el Correcaminos, Bachbani y así un montón. Piedra Fundamental 2016. Tienen todos lugares para acampar. Estas son todas piletas que están ahora deshabilitadas, obviamente, pero... En la época de verano, obviamente, están todas llenas. Hermoso, hermoso, hermoso los toboganes. Yo pensé que eran un poco más grandes las piletas, pero allá se tiran. Lo único de bueno de ahora de filmarlo es que no hay gente y se ve todo. Acá hay otra más, que debe ser más para los más chicos, que son muy playa y de una forma como si fuera de una playa. Creo que antes, inclusive, después le ponen arena. Ahí está, paseos en bote, ahora van a ver un pequeño lago que hay acá al lado, y ahí está el Parque Aventura, área para subirse y caminar por todo eso, cables y caminitos, ahí está el lago. Muy lindo el lago que tiene, ahí están los botecitos para pasear, hoy no es un día muy apto, está fresco. ¡Suscríbete al canal!